¡Hola amigos! Soy SeinMaster con un nuevo vídeo. Si es nuevo en mi canal, bienvenido, y si no, también. Bien, hoy voy a empezar una pequeña sección de minijuegos, que iré buscando, iré subiendo, todos los días, no intentarlo. Que es en todos los días, intentaré con Happy Wheels, y algún día, o sea, de Call of Duty, Battle of Duty, bueno, ya veremos. Pero voy a intentar subir un minijuego al día. Hoy os traigo dos de fútbol. Eh, incluso el de portero, los dos, el próximo World Keeper, el otro es también igual, solo que de la liga española. También es de la liga inglesa, pero no lo tengo guardado por favorito, que no lo van a andar buscando. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar con España. Ay, espera, no estamos preparados. Ahí. Ahí está, la nariz se repica cuando menos tiene que picar. Vale. No pasa nada. No se PUEDEN. Muy bien. Me gusta algo. No se puede. No pasa nada. No se puede. Siento una interrupción. Ahí no te ha habido una introducción Pero es que he tenido una pasada Ya estoy de vuelta 4-0 Os siento Italia Venga, 5-0, 5-0, 5-0 5-0, 5-0, 5-0 Que vas al final Ahora contra Irlanda Señores, aquí va Casillas 1-0 para España Despeja, una mano prodigiosa Y la atrapada 2-0, señores 2-0, España se adelanta En un espacio Quieren 3-0, señores, lo conseguirán 3-0 Ha sido la despeja Y hoy roza el palo al salir 4-0, señores Repetirán la hazaña Que hicieron contra Italia Puede ser Si la atrapa Casillas No, señores Se han quedado en el 4-0 Oh, Italia se queda Segunda en la clasificación Casillas despejando todo Para España Oh, ha metido el golpe Un balón fantasma, señores Que yo sepa Las manos estaban ahí Cuando el balón pasó España empata 1-1 Casillas despeja contra el barguero La atrapa 2-1, señores Empieza la remontada de España Quieren abrir un gran espacio Para que no los vuelvan a pillar Sí, señores 3-1 La remontada de Croacia es imposible Se quedan 3-2 Se clasifican España, Italia, Polonia, Grecia Holanda, Alemania, Francia y Ucrania Primero partido España-Ucrania Vamos a abrir el partido, señores Meta Ucrania Esta vez la para Casillas Con la izquierda Otra vez con la izquierda Zumba, la zumba Y la vuelve a despejar 1-1 para España-Ucrania Aparece la atrapa Seguimos 1-2 La despeja 2-2 ¿Pero España remontar el partido? Sí, 3-2 Sí, 3-2, señores 3-2 España acaba de remontar Podrá mantener la ventaja Y mantiene 3-2, señores España pasa muy aficionada Nos vamos a las semifinales España-Polonia Oh, Francia y Urbana Parece que es que es Alemania Alemania se ha quedado perdiendo 3-0 contra Polonia Uff Es más trabajoso Interesante Otra vez con la izquierda La despeja Casillas La vuelve a despejar Pero tiene una ventaja de 2 goles 1-2 Un gol solo Podrán remontar Vamos, claro que sí Creo que se te va a remontar Eso está seguro Bueno, señores Continuamos intentándolo Aquí en Polonia, por supuesto Pasando las manos de portero Otra vez Muy bien, señores No se lo creen ni ellos Pero me da exactamente igual Vamos a jugar al España Ahora mismo vuelvo, chicos Amigos, ya estamos de vuelta Y tenemos aquí El guardi de primer Spain También de portero Espero que no me traspasen las manos Como antes Me voy a coger al Salamanca Es el video de Salamanca Pues me voy a coger al equipo de mi ciudad Aunque haya desaparecido Pero bueno Aquí espero que gane Y la despeja Porque no es el número 2 Veis que los gráficos Se han despejado Y la mano Y el balón no me traspasen las manos Pero hace cosas raras Sí, claro O sea, la estoy despejando Y entra solo Salamanca está a punto de meter el gol Salamanca está a punto de meter el gol Y lo mete, señor No mete Dos a dos Pero tres a dos Entonces nos quedamos tres a dos Contra el Racing de Santander Y mete De una manera muy extraña De una manera muy extraña De una manera muy extraña Está el despejado Salamanca La vuelve a despejar El nuevo portero Salamanca Hace que Salamanca pueda ganar el partido Reprimentarán Salamanca va a despejar Salamanca Salamanca está a punto de meter el empate Y lo meterá ¿Puedo meterlo? No, pero el puesto no Voy a volver a jugar desde el principio Vamos a ver Si esta vez no hay trampas Porque ya cuando me he electro Me han durado la hice con el dedo pago Porque me han puesto a traspasar los guantes Todo el rato Y ahora con esto lo que pasa Es que la despejo Cojo un efecto así raro hacia mí Y vuelvo a entrar O sea No hay que sentir Directamente De una manera muy extraña Pues sigue tranquilamente Me parte los dedos Y sigue con un cuadrante O sea Es una cosa muy rara No pasa nada Esta vez la jugué bien Y luego voy a intentar Pago otra vez Y a ver si lo gano Esta vez A ver si en trampa Y no se pasa nada 3-0 para el Salamanca Señores El portero sin máster no El portero sin máster no El portero sin máster no pero ahora esta vez no se nos resuelve en gol si claro, la despeja y me meto mal la atrapa voy a remontar a esa roca si señor, la dos, el empate la despeja, me hace un tipo de descuento, muy subida, me meto a Rogana y vamos a comenzar a hacer gol falso, marca 3 a 2 arrastradita pero Rogana contra el arriero de la unión y la capa de la unión y 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 otra vez el éxito de corte ha habido peinado y hoy os habéis tenido un par de paradazos unas paradas de su propio y no pasa nada siiii bueno creo que al final no voy a jugar el de la Eurocopa a lo mejor podría pero bueno contra el Barçao no voy a ganar a la base de final contra el Barçao no voy a ganar 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 vale ya me voy a ganar no voy a ganar no voy a ganar no voy a ganar qué chorra tiene por dios ahora sí claro o sea no me dejan voy a poner en pausa el segundo y cuando llegue a la final nos vemos bueno amigos vamos de vuelta vamos a llegar al final 3-1 aquí y vamos a la final contra el Getafe a ver si está bien bueno qué chorra tienen por dios ala las que estáis viendo no los o sea claro no sé o sea que hay cosas que están en el palo y entran ahí de alguna manera y no va a la gider voy a ganar porque lo dejo de concent ward丕 sin que estays Cruz me voy a ganar todo 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 No, 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 no.